Oh, tiene el club entero mal Ella ni tiene más de un mil en Instagram Creo que ese cuerpo baby se merece más No necesita ningún flash El mundo tiene que ver su hermosura Con una mirada me voy de aventura Me tienes enfermo, pero tú tienes la cura Y sin duda, esa niña debe ser famosa Baby, eres tan hermosa Que tus amigas están... Hola, chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a este su canal Gracias por estar por aquí Y por darle play al videíto Porque desde ya me están regalando un super like Gracias, chicas hermosas Pues que les cuento que ya nos levantamos Ustedes vieron que me levanté, abrí cortinas Y luego pues hacer el lonche de Esvin Que ustedes ya saben que me tengo que levantar todos los días a hacerlo Mientras que él esté trabajando donde está trabajando Pero ahorita ya decidí arreglarme un poquito Maquillarme un poquito, chicas Miren cómo está mi pelo Ahí está mi peluqui Orando de... Como de anaranjado O sea, mira qué ría, ¿verdad? Y aquí estamos, chicas Iniciando labores aquí con ustedes Espero que ustedes también estén muy contentas De estar aquí conmigo Y compartir conmigo mi día a día Y si tú eres nuevo en este canal Por favor, no te olvides de suscribirte aquí abajito Activa la campanita Para que cada vez que nosotros subamos videos Él te notifique Ahorita me voy a hacer mi desayuno Voy a desayunar Me voy a tomar una casita de café Y les tengo que publicar video Entonces quiero preparar el videíto Ah, y estamos día lunes, chicas Hoy estamos día lunes 27 de abril Hoy estamos día lunes 27 de abril Ustedes esto me lo van a estar viendo Más o menos miércoles Si no estoy mal O jueves, por ahí, por ahí No sé cómo voy con ustedes Pero bueno Ayer no No les voy a dar un pequeño resumen Del día de ayer Ayer no No, ¿cómo se llama? No No grabé, chicas Ayer domingo me quise dar un descansito Porque no grabé Y pues aquí anduvimos en la casa Y echando la hueva Comiendo Viendo movies Y al ratito vino Víctor Zuli Anduve con el nieto Ustedes saben que cuando a mí me traen al nene Yo dejo todo Y estoy solo viendo al nene Ellos salieron a jugar allá afuera Béisbol Estuvieron jugando ahí con los guantes La pelota Todos ahí jugando Yo viendo al nene En fin, chicas Ahí estuvimos compartiendo un ratito Pero pues como les digo Me di el día de ayer Espero ustedes no se molesten conmigo Que me haya dado un día Y pues bueno Ahora sí Estamos iniciando labores Así que comencemos este vlog Vieron que me di una comida Que no se imagina Pero Ahorita ando limpiando Aquí, amigas Que ustedes vieron De que hice mi limpieza Pero Pero como sea Ay, pero el domingo Si no hice nada, chicas No hice nada de limpieza Ya ni lavé mi ropa Para decirles Lavé nada más La ropa de Esvin De la que tenía que Que Como se llama La ropa que tenía que Que lavarle por el trabajo Pero mi ropa Yo no la lavé a mí Yo no la lavé Entonces La tengo que venir a lavar ahorita Tengo que lavar hoy La tengo que venir a lavar La tengo que lavar hoy Fernando ya se está bañando Le hice un café frío Él no es de los que come temprano No ando aquí Porque ya se me acabó el otro Ahora estoy usando esto Él no es Ya les dije verdad Que él no es de desayunar temprano Y Florecita ni se ha levantado Ella ni se ha levantado Ayer yo digo que se durmió tarde Y ni se ha levantado Mira, mira ¿Qué tal los calores allá con ustedes? Aquí ya se dejó venir el calor Y si las que no saben Aquí en Nevada Es un salón Que no se imaginan Por eso mucha gente No vive en Nevada Porque no les gusta Por el calor Y cuando hay frío Hay frío también Entonces Pero la verdad que No es por nada No es por nada Chicas Yo no Yo no he conocido otros lugares Pero Viví en California Y ya vieron que California Es grande California es grande Chicas Y Y pues en el área Donde yo viví A mí no me gustó No me gustó Parecía Puros suburbios Ay no sé No sé No me gustó Pero Había lugares en California Muy bonitos Muy bonitos Pero La verdad Que yo aquí en Nevada Vivo muy a gusto Me gusta la ciudad de Nevada Yo viajo a Los Ángeles Y me gusta Los Ángeles Pero Pero cuando entro aquí a Nevada Siento que estoy entrando A mi lugar A mi país A mi No sé Es una cosa que ya Estamos muy hallados Con Edwin aquí Y nos gusta mucho 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 Chicas Nevada es muy bonito La bulla está en el centro Verdad Que ustedes saben que Allá está el desmadre Dijera Los mexicanos Allá está El del vara Justo en el centro Verdad Pero aquí En el lugar Donde nosotros vivimos No O sea Está silencio Las casas No se ve gente en la calle Y es cierto que Que Nevada tiene así como Como aquello de que Ay en Las Vegas Que mucho Mucho drama Y mucho Desbarajuste Y que no sé qué Pero solo es en En lo que es El centro de Nevada Pero después En la ciudad Es muy tranquila Y muy bonita Chicas Yo sé que no se duerme Pero porque Pues por los casinos Pero Nosotros Bueno Por ejemplo Ustedes se han dado cuenta Que nosotros No somos de ir a jugar De ir a los casinos De estar metidos En los casinos No chicas A nosotros No nos llama la atención Eso De vez en cuando Que vamos Verdad Pero es de vez en cuando Y Y si vamos Es más seguro Vamos a bailar A algún lado Pero Pero salir a los casinos O así Estar en los casinos No chicas No Vamos solo cuando viene gente A visitarnos Y pues Los llevamos a que vayan Y conozcan Y que se distraigan Un ratito Pero de por nosotros No Miren que cuando hago Lift Cuando manejo taxi En mi trabajo La gente A veces viene gente De otro lugar Y te pregunta Oh mira Cuáles son las discotecas O cuáles son los Los lugares más bonitos Aquí para ir a conocer O O algo así Te pregunta la gente ¿Verdad? Miren estos bandanos Ya están negros Y aguados Ya no sirve Y Y yo me quedo En la luna Chicas Porque yo Como les digo A ellos Miren yo La verdad No salgo A pasear Aquí en Las Vegas No soy De esas personas Que estoy En un casino En otro No soy de shows Y si tengo Que Tener una idea Chicas Porque la gente Pregunta Y tengo que agarrar Libros Y todo Y estarme Averiguando De shows Porque la gente Pues piensa Que tú sabes Y que conoces Pero la verdad Lo que voy Es de que Pues yo no salgo No salgo La verdad Yo no No soy de estar ahí En los casinos En los shows Y viendo este Y viendo el otro No amigas Yo no No soy de eso Voy a hacer una carne aquí Porque en un ratito Voy a hacer un pozole Esto es lo que voy a hacer De almuerzo hoy No hay agua Ni que Ayer me trajo Zuli Aguachile Que si no han pasado Al canal De mi nuera Y de Víctor Chicas Pasen al canal Aquí abajito Está la información Y si no Pues se llama Viquenzuli Pasen a su canal Ella Ayer hizo Aguachile Aguachile Y subió la receta Y subió la receta Chicas Vayan a verla La verdad Que le quedó Súper rica Y si no Pues por aquí Les voy a dejar El canal Para que ustedes Vayan Y que visiten Su canal Y cuéntenle Que van de parte De nosotros De aquí De la familia De Denise De Denise Family Blows Y vayan Chicas Ella sube recetas Bien buenas Y subió la receta Del Aguachile Y la verdad Le quedó Pero bien rico Ayer me lo trajo No estaba tan picoso Ni tampoco tan así Sin picor Sino estaba Cabal a su punto A su punto Chicas Una delicia De Aguachile Riquísimo Me encantó Así que Thank you Mi nuera hermosa Que la quiero Como una hija Amigas Aquí estamos Enfrente al apartamento De Zuli Ella les imagina Que estamos aquí Y le fui a comprar Unas cositas Al nene Miren Bueno Esta es para el carro Pero aquí están Todas las cositas Que le fui a comprar Ropa Y en fin Y se las vengo a entregar A ver si Si le gustan A mi chiquitillo Y si no Se los agarré Muy grandes Que es que Este nene Está muy grande Así que bueno Ahorita vamos a entrar Ahí con él ¿Qué necesito Papá? Ya te quita ¿Qué necesito ¿Qué necesito Papá? ¿Qué necesito Papá? Ay lo amo Lo amo Lo amo Lo amo Hago yo Hago yo Hago yo Platique con las chicas Platique Ajá ¿Qué mal? ¿Qué mal le estaban dando? Solita Que le metió un susto A tu mami ¿Qué le estaban dando? Miren como se quiere Agarrar las patitas Ay Esas son unas piernononas Son unas piernononas que tiene Ya tienen las piernononas que tiene Uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya llegamos a la casa Las Zuli Vieron a mi muchachita Feliz Con toda la ropita Que le llevé al DN Yo no les quise grabar Amigas Porque pues es algo Ya entre nosotros Y No sé No quise No sé por qué Pero ya ella De plano Se los irá a enseñar En su canal O no sé Si los va a enseñar O no Pero bueno Voy a hacer mi pozole Ustedes saben Que yo ya les he subido La receta del pozole Pero igual Miren Yo uso Este grano de maíz Ya tengo mi olla Aquí lista Con agua Le voy a agregar Lo que es Los granos Ya le quité El agua Que trae esta lata Ahí está Falta, falta, falta Ok He hecho todos los granos Amigas Todos, todos los granitos De maíz Muy bien Ya quedó vacío Como les digo Ya le había quitado yo El El ¿Cómo se llama? El El Ya le había quitado yo El agua al maíz De la que trae No me gusta ponerle Ese agua Entonces Ya aquí Al Al grano de maíz Le voy a dejar caer También le voy a agregar La carne Le voy a agregar Una cabeza de ajo Y Media cabeza de cebolla Eso es lo que le voy a agregar Aquí Al maíz Aquí tengo la costilla de puerto Le voy a agregar Los Los pedazos Acá Ya la está lavada Que lo agrego Ya están partidos También Yo los agrego aquí A veces A veces me gusta agregar Agregarle pata De 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 puerto Pero A veces Hoy no tengo Así que solo esto Lo voy a agregar Muy bien Ahí está A la cabeza de ajo Me gusta Abrirle poquito A las A las A las cabecitas Mide Solo así para que saque Lo que es el saborcito Nada más Y luego ya Se lo agrego aquí Y la mitad de cebolla Si ustedes quieren agregarle esta Sal Le agregan Y luego chicas Pues ya tapamos la olla Que hierva Ahora amigas Aquí tengo chile guajillo Y con este chile Lo pongo a remojar acá Con agua caliente Y ahí lo dejo remojando Hasta que se aguade solito Y luego lo licuo Yo le quito todas las pepitas Lo más que se pueda Y los pongo a remojar aquí Más o menos le puse Dos Cuatro Seis Ocho Diez Como diez chiles Guajillos Y lo pongo a remojar Y lo pongo a remojar Yo le digo yo Y lo pongo a remojar Y loines C over Son un bus Los Tear Que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Un poquito de agua y lo licúo. Y luego la salsita queda así, miren amigas. Bien rica y bien picocita para echarle el pozole, chicas. Queda bien buena, súper fácil de hacer. Bueno amigas, ven ahí me quedó mi pozolito. Le vamos a poner la verdura que lleva. Que a mí me encanta que lleve bastante verdura. Le voy a poner rabanitos aquí arriba, así. Y aquí está la salsa que hago yo. Y esta salsa le da un toque a ese pozole, amigas, que ustedes no se imaginan. Miren. Le pongo así. Muy bien. Aquí ya vino Don Juan Tenorio. No es peinado, ven. Y ahí está su pozolito. Así que provechito, chicas. Provechito. ¿No vas a comer esto? No. Fuera glamour. Ya me quité las pestañas. No, amigas. Es que cuando estaba comiendo se me fue chile en el ojo. Y me creí que quité las pestañas con mi moto. Así es la vida. Miren, aquí a Don Juan Tenorio le anda haciéndola comida a sus perritos. Con arroz. Y yo ya voy con mi segundo plato de pozole. Te voy a comer pozolito porque está rico el pozolito. ¿Qué les iba a decir? ¿Qué les iba a decir? Ya es tarde, amigas. Ya es tarde. Ya nos pusimos a ver movies. Luego en el teléfono. Luego yo les publiqué video de cuando me pinté el pelo. Y... ¿Qué más? Me puse a contestar sus... ¿Cómo se llama? Sus comentarios. Y todo. Miren, amigas. Ahí me puso una muchacha. ¿Verdad? Me puso. Ay. Por lo menos te deberías de arreglar para salir en los videos. Me puso. Miren, amigas. ¿Cómo les puedo explicar yo esto a ustedes? Y no es a todas porque no todas piensan lo mismo, ¿verdad? Pero. Miren. ¿Para qué yo voy a venir aquí con ustedes arreglada, maquillada desde la mañana cuando yo no amanezco así? Yo no amanezco así, chicas. Yo amanezco así, pues, con la cara lavada, salgo aquí con ustedes y punto. Y ya luego si me da tiempo arreglarme, me arreglo. Pero yo la verdad, que yo me levante, ay, bella y glamurosa. No, sería mentirles. Entonces, si ustedes me van a ver a mí diario, maquillada, arreglada, diario, desde la mañana hasta la noche que se termina el video. Entonces, esa persona no soy yo. Porque yo soy una mujer normal, chicas. Normal como tú, como tú, como cualquiera de las que ustedes me están viendo. Me duermo, me levanto, me lavo la cara, me lavo la boca, me baño. Si no me baño en la noche, me baño en la mañana. En fin. Me pongo una playera, no ando fashion, chicas. Yo no ando toda glamurosa porque sería mentirles. Yo, con unas leggings, una playera, unos tenis, yo soy feliz. Feliz, de verdad. Entonces, ¿para qué yo voy a venir aquí con ustedes a fingirles algo que no soy? No puedo. Porque entonces, ¿qué estoy haciendo? Una, me estoy engañando yo. Porque mi vida no es así. Dos, las estoy engañando a ustedes. Las que están confiando en mí, las que creen en mí, las que ven el video porque según así soy yo. Y no. Yo no soy así, amigas. Yo no soy así, ustedes. Cuéntanos. Ustedes se han dado cuenta. Yo, ustedes ven que ahora pues yo me levanto, le hago lonche a este hombre que ustedes ven ahí. Ese hombre que ustedes ven ahí. ¿Qué parece tan galante? Pero es tan arrogante. Se me levanta un traste. Ay, sí. Esa mujer que ustedes ven ahí, se levanta a mediodía. Chicas, síganme en mi TikTok, por favor, tienen que ir a seguirme en mi TikTok. Si ustedes vieron ahorita el que le hice a Edwin que, ay, no le hice a Edwin, esta sí es burra de una vez. Pero no, chicas, miren, yo la verdad no puedo fingir algo que no soy, ¿verdad? Y ustedes se han dado cuenta que cuando yo me levanto desarreglada, al ratito me arreglo, al ratito me arreglo aquí con ustedes, ustedes me acompañan. Bueno, cuando ya me ven, pues ya estoy arreglada o ya estoy cambiada o pintada. Porque para mí arreglada es pintada, chicas, eso es un cambio total en mi cara, ¿verdad? Cuando ella se viene yo soy feliz. ¿Cuando ella qué? Nada. ¿De sí? Nada. ¿Cuando ella qué? Nada. Así es. Habla y después no quiere repetir las cosas. Muy hombre. Si así se lavara la, si así como se lava las manos, se lava. No, pero pues eso era lo que yo les quería explicar a ustedes y a la persona que me comentó ahí. De hecho, pues yo ya igual ya les comenté también, ¿verdad? Cada una de ustedes y especialmente a ella, como le digo, yo no puedo obligarlas a que estén aquí conmigo. No puedo obligarlas, chicas. Si ustedes no están conformes con que yo platique mucho, porque eso también me dijo, que yo platico demasiado, que hablo mucho. Si a ustedes no les gusta, déjenme sus comentarios. A mí me gustaría saber si a ustedes no les gusta que yo hable tanto, que yo platique con ustedes. Díganmelo, díganmelo. Y pues yo voy a tratar la manera de cambiar. Ustedes se han dado cuenta que los consejos que ustedes me dan, yo trato de agarrarlos y de pues hacer lo mejor que yo pueda, para que, porque si ustedes me lo están aconsejando es por algo, ¿me entienden? Entonces, pero también cuando hay cosas que realmente yo sé que no, o sea, yo tampoco las voy a hacer. Pero, por ejemplo, eso de que hablo demasiado, sí, me gustaría que me dijeran, ¿sabes qué? Sí, Denise, o sea, hablas mucho y pues trata de cortarle. Ah, bueno, pues entonces yo ya voy a tratar de cortarle. Y con eso de que yo me levante así arreglada, ahí sí no estoy de acuerdo, chicas. Pero bueno, yo no sé, ustedes me gustaría saber su opinión, por favor. Si a ustedes, pues ustedes creen de que yo me tengo que arreglar desde la mañana y estar arreglada para ustedes desde un principio. Porque, porque ustedes creen que así tiene que ser. O sea, un blog fingido, sin saber realmente cómo es mi vida aquí en Estados Unidos y la vida que yo llevo y cómo es mi vida realmente. Entonces, pues déjenmelo saber, ¿verdad? En los comentarios. ¡Ey! Este. En los comentarios. Ok, así que. ¡Ay, ay, ay, ay! Así que bueno, chicas. Ahora sí me voy a pasar a comerme mi pozolito rico porque ya, mi segunda tanda ya tengo hambre. Pero yo creo que lo voy a calentar un poquito. A ver que la salude, es bien rapidito. No, vida, yo estoy bien desapeinado. ¿Y qué van a decir de mí si de vos critican? ¿Qué van a decir de mí si miren cómo andas bien? Que dice, a ver, a ver qué piensas tú, mi amor. Gordo. Poneme, bueno, el canto. ¿Qué piensas tú? Que yo me levante y que, ahí dice, ¿verdad? Que yo me levanto y que me levanto y que toda desarreglada. Que yo me tengo que arreglar. Ay, me sé qué iba a hacer. Me tengo que arreglar, maquillar y todo y estar bien arreglada para ellas. ¿Qué opinas tú de mí? Pues todas despiertan desarregladas. Nunca he visto de alguien que despierta arreglado. Miren este pelo. ¿Qué ir a criticar de esa mujer? ¿Esa mujer? ¿Esa mujer de mí? ¡Me vale! ¡Me vale! Nosotros no somos así como somos. No vamos a estar apantallando algo que no somos. Así que no todos los días se puede maquillar. Porque si no cuando esté... A él ni le gusta que yo me maquíe. ¿Qué están comiendo? No todos los días se puede maquillar porque toda la mujer que se maquilla todos los días... Ya me imagino a los 50 años cómo se va a ver. Dios me perdone por ellas. No es bueno maquiarse todos los días porque la cara se... ¡Ay, muchachita! ¿Cómo se dice? Se va de... No se me da. Pero ustedes saben qué es lo que yo quiero decir. Así que cuídense sus caritas. Así como Dios las trajo al mundo. Así se ven bien. Y de vez en cuando... Está bueno que se echen la pintada. Pero no, diario, diario, diario. ¿Para qué estar engañándole la vista al hombre? Cuando se va a ir a tachar a la piscina y sale, va a salir como que claro. Dice el Fernando. ¿Qué dice el Fernando? El Fernando es que cuando él se vaya a casar, a su novia... A su primera cita que le va a hacer. A su primera cita es llevarla a la piscina para ver cómo sale ya después de la piscina. Entonces, mujeres, por favor. No es que esconderla. No, miren, yo le he enseñado a Edwin... Le he enseñado a Edwin videos de mujeres que se ven pero preciosas. O de hombres que se visten de mujeres y parecen mujeres. Y preciosas. Y se quitan el maquillaje, chicas. ¿Y qué? Pobre de ese hombre que... Se casa con ella. Solo maquillada. No, 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 no. Así que a mí me gusta más las mujeres así como Dios las trajo al mundo. Sin que se maquillen. A mí no me gusta que ellas se maquillen. Ni que se pongan esas pestañotas ni nada de eso. Pero como yo no soy el único, deben de haber muchos más hombres que sí les gusta que se echen la maquillada y todo eso. Pero yo no. Así que van a criticar mucho por mi pelo, por mi forma de pensar. Pero yo prefiero así como Dios las trajo al mundo. Se hace pintalabios nada más. Pero hay unas que de verdad que se acaban una cosa de polvo en una semana. No jodan, hombre. Así, pero no me meto en la vida de las mujeres. Que ellas que hagan lo que quieran hacer. Y otra que también me puso ella, me puso. Y sabes qué, y no me suscribo a tu canal y me voy. Me puso. Le digo yo, yo no te estoy obligando a quedarte. O sea, yo no puedo cambiar por otra persona. Si son consejos sabios o qué. Sí, vida, sí, sí, vida. Sí, mi amorcito lindo, sí. Lo que usted diga, así será. Así es, amigos. Así que todos tenemos diferentes opiniones. A mí me gustan, como les digo ya, como Dios las trajo al mundo. A muchos hombres les han de gustar bien maquilladas. A muchas mujeres no les ha de gustar maquillarse. Qué bueno. Y a muchas les ha de gustar también. Qué bueno. Así que ya no somos nadie para meternos en la vida de las demás personas. Así que si les gusta el canal y se quieren suscribir y se quieren quedar, qué bueno. Y si no, que les vaya bien. Sí, sí. Ok, de todas maneras nosotros. Pero vemos más muchas fieles ahí que siempre nos ayudan, nos dan cariño. Exactamente. Que están halladas a nosotros, como nosotros a ustedes también. Pues qué bueno. Así que ahí las vemos mañana. Bye, bye. Adiós. Ustedes ya van a comer. Adiós. Pásenla bien. No se enojen, no se quiten la vida. Le digo a Dennis, digan lo que digan en tu canal. De por sí a mí casi no me gusta grabar, no me gusta que me grabe. La que aquí le gusta es a ella. Y es lo que le digo yo. Si te critican, no te enojes porque la que se enoja, pierde. Y ella es una de que no se puede enojar porque el estómago, entonces le digo a ella ya de qué tiempo le ando diciendo algo que ella no debería seguir grabando, pero a ella le gusta. Así que amigos, cuídense, traten de no insultar a la gente, porque lo que Dennis hace es grabarles un poquito de su vida para distraerlos a ustedes, para que ustedes pasen un día más relajado. Así que por lo menos yo si miro a alguien más, aunque me caiga mal y no me gusten su programa y hay varias, y son mujeres. Pero no por eso voy y las insulto, no. Así que, procuremos no insultar a la demás gente y si no nos gusta, pues no se suscriban ya, así, fácil. Y cuídense mucho y que Dios los bendiga y que ahorita estén encerrados en su casa y para que se va a maquillar si está encerrado en su casa también. Así, adiós, cuídense, bye. Ya estoy medio limpiando aquí, amigas, para que mañana no sea para mí tan difícil limpiar. Y ahorita voy a colocar los trastes limpios y voy a lavar trastes y lo poquito de pozole que me sobró lo voy a guardar para mañana. ¿Qué les iba a decir? Ahorita hicimos tiktok con la nena, miren cómo ando de mojadas porque me mojó. Si no me sigues en tiktok, vayan y síganme. Miren, chicas, yo me doy una divertida en ese programa, en esa aplicación, que no les voy a venir yo a decir a ustedes que son las mejores. Ay, pongo todo de mí, bueno, sí pongo todo de mí, pero tampoco me voy a venir a echar flores yo misma aquí, no. Pero sí, la cosa es divertirnos, vayan, chicas. Y si no tienes tiktok, bájalo. Mi tiktok es denisfamilyblogs, ahí me van a encontrar, chicas, síganme, díganme que van de aquí de mi canal. Y me encantaría que me fueran a seguir allá también. Y pues estoy en Instagram y Facebook como denisfamilyblogs. Las tres, Instagram, Facebook y tiktok denisfamilyblogs. Y ahorita nos dimos una empapada con la florecita. Pero bueno, voy a terminar aquí mi limpieza. Yo pienso que aquí voy a terminar el vlog del día de hoy, chicas. Gracias por acompañarme. Ya en un ratito me voy, me desmaquillo, me lavo, me pongo mi pijama y todo y ya, a dormir. Así que bueno, les dejo. Espero que esto sea de su agrado y que les haya gustado la receta del pozole y de mi salsita. Que esa salsita, no sé si la receta me la dio Vicky o Marisela. No sé quién de las dos, chicas, pero desde la primera vez que me la dieron, yo la seguí haciendo con mi pozole y siempre me queda muy buena, la verdad. Me gusta. Y bueno, ahora sí las dejo. Un besito para cada una de ustedes y nos vemos en el próximo vlog. Bye. Cuídense. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Chao. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.